Un peso pesado del PSOE revienta el teatro de Sánchez y revela la que se avecina. No parece un presidente del gobierno y todo tiene una sencilla explicación que los que lo viven desde dentro conocen a la perfección. Pero es que todo puede ir a peor en un breve periodo. Pedro Sánchez no parece un presidente de gobierno. Parece un actor que interpreta el papel de presidente del gobierno. Estas son las demoledoras palabras que un peso pesado del PSOE le reveló a Luis María Ansán en una esclarecedora sobremesa y que el periodista ha plasmado este lunes en su columna de El Mundo. Vamos, que no es que lo esté haciendo ni bien ni mal sino que simplemente está interpretando el papel con el que ha soñado toda su vida. Y sus viajes, sus declaraciones, sus ruedas de prensa, sus gesticulaciones históricas forman parte de lo que cree que debe hacer para parecer el presidente del gobierno. Todo, todo es puro teatro. O lo que es lo mismo carece de autenticidad porque perdió abrumadoramente y por dos veces las elecciones, ganó las primarias de refilón gracias a las incongruencias de Susana. Aceptó el abrazo del oso para superar la moción de censura, se instaló en Moncloa con 84 escaños y, en lugar de convocar inmediatamente elecciones, puso en marcha la operación de imagen que tenía preparada, con un gobierno de mujeres, la renovación de todos los cargos, la colocación de su entorno en las empresas públicas y la mano tendida a Quim Torra, que le ha tomado el brazo. En resumidas cuentas, para desgracia del PSOE, Pedro Sánchez está jugando a ser presidente. Hace no lo que debe hacer sino que interpreta el papel de presidente, actuando conforme a lo que él cree que corresponde al ejercicio presidencial. Le falta credibilidad. Vivimos en una farsa. Se puede encabezar una moción de censura para eliminar una política que se considera indeseable, pero la primera medida a tomar es la convocatoria de elecciones, no la prolongación de la legislatura. Pero no todos en el PSOE piensan que no convocar elecciones de forma inmediata es un error, los que están ya comiendo a dos carrillos en el pesebre público seguro que desean se prolongue lo más posible la situación. Y Pedro Sánchez no quiere que se baje el telón y termine su interpretación del papel de presidente. Pero muchos socialistas pensamos que la convocatoria inmediata de elecciones es lo que podría salvarnos del desastre que se avecina.